Ahora pues chiquitita, mira como me traes y grata Música Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos diste a mi vida Y este cruel despecho no lo debes borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como vida ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Música Y mira como me traes y grata Música Solo sufrimientos diste a mi vida Música Y este cruel despecho no lo debes borrar Música Aún después de todo yo te sigo amando Música Y quien sabe cuando te podré olvidar Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como vida ciego para no entender Música Era una aventura lo que tú buscabas Música Y yo por confiado donde fui a caer Música 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 Música